Gracias a Dios, muy bien, el equipo cada vez se va compactando mucho mejor. Gracias a Dios, pues yo creo que el equipo va cogiendo más consistencia, cada vez se va cogiendo más confianza a raíz de los partidos. Yo creo que se está viendo un equipo compacto, muy buen ataque, muy buen defensivo. Yo creo que lo defensivo, yo creo que lo tenemos muy bien. Yo creo que más que todo es la eficacia a veces que nos falta en el ataque. Gracias a Dios me he sentido de la mejor manera, hicimos una muy buena pretemporada. El partido contra Jaguar fue un partido donde la humedad nos jugaba en contra, pero pudimos sacarlo adelante, pudimos sacar el punto. Después fuimos a la ciudad de Medellín a hacer un gran encuentro, a pararnos de la mejor manera. Creo que por momentos superamos al rival, hicimos las cosas bien y nos traemos un buen resultado. La verdad que bien, veo que el equipo va sumando, va mejorando cosas. Hemos tenido pasajes buenos, pasajes no tan buenos, pero siempre creo que es mejor corregir con buenos resultados. En lo personal me he sentido bien. En el primer partido me costó un poco en lo físico. En este creo que me sentí mejor y nada, contento porque he sumado minutos y creo que hay que estar ahí a disposición al profe cuando uno lo necesite, sean cinco minutos o el tiempo que lo requiera. Obviamente hay cosas muy buenas, que obviamente uno dice que es bueno, pero pues todos los días hay que ir mejorando, todos los días hay que ir sumando. Entonces yo creo que eso es lo primordial, ir siempre para arriba. El fútbol a uno le deja muchas enseñanzas, no es como empieza, sino como termina. Venimos haciendo creo que las cosas bien, en esos dos partidos, bueno nos marcaron dos goles, pero tuvimos muy bien parado, el equipo se vio muy corto. Al profe le gusta mucho el liderazgo que uno maneja dentro de la cancha. Tenemos muchos jugadores jóvenes que están en una prohibición muy buena y tenemos que ayudarlo, para eso estamos los más grandes. Creo que me he sentido de la mejor manera, el profe me está dando la confianza, espero que Dios quiera, me la siga dando para aprovecharla. Todavía me falta, creo que me falta sumar minutos, obviamente no es el mismo ritmo de competencia al de entreno. Hace tiempo por mi lesión no había podido tener minutos, pero como te digo, estoy a disposición y en los últimos minutos que sumé me sentí mucho mejor. Y lo que te digo, creo que la confianza la va a dar el poder volver a jugar, el poder volver a marcar, el poder volver a sentirse como uno en la cancha y para poder rendir como siempre lo he hecho. Un partido muy atractivo, donde todos quisieran jugar. Obviamente nosotros tenemos un trabajo que es el que tenemos que corroborar cada día, donde estamos corroborando cada partido, se está viendo, y yo creo que ese partido es uno que muestra gran jerarquía y yo creo que vamos a sacarlo de la mejor manera. Todo el mundo quiere estar entre los 18 convocados, entre los 11 titulares siempre, va a ser un partido muy intenso y yo creo que nosotros para conseguir el resultado tenemos que hacerlo las cosas de la mejor manera, lo que el profe nos ha venido mostrando en el entrenamiento, llevarlo a la competencia, seguramente así se van a conseguir los resultados. Sabemos que Millonario viene en una senda muy buena de dos victorias consecutivas en la liga. Nosotros también venimos muy bien, venimos haciendo las cosas de la mejor manera, de menos a más. Seguramente va a ser un buen partido, ojalá nos podamos llevar los tres puntos. Es lindo, siempre creo que son los partidos que uno quiere jugar, un rival grande, que juega bien a la pelota. Conozco el trabajo del profe porque estuve con él y sé que les gusta proponer, entonces creo que va a ser un partido lindo. Esperemos nosotros estar acá a la altura, poder ganarlo y regalarle una alegría a la gente. Es algo hermoso, algo muy bello, sentir el apoyo de todos los aficionados y sentir el estadio lleno, cantando, gritando, apoyando. Entonces yo creo que eso es lo más rico que se puede vivir. Ojalá Dios quiera la hinchada de nosotros el día domingo esté para apoyarnos, para que sean jugadores número 12 y poder conseguir los objetivos, poder conseguir los resultados de la mejor manera. Pues decirles que se porten bien para que ya no sean 8 mil, sino que la próxima sean 16 mil. Indudablemente el que la gente vuelva a acompañar siempre va a ser bueno. Creo que es un factor muy importante en el fútbol, el tener la hinchada. No lo habíamos podido tener, sabemos, por el tema de pandemia, pero bueno, gracias a Dios ahora se va a dar la posibilidad. Esperemos poder aprovecharla y regalarle una alegría, como te lo dije antes. Gracias.